El nene evoluciona favorablemente a pesar del momento tan traumático que pasó, que está internado de todos modos en terapia intensiva en el Hospital Pedro Elizalde de Casacuna. Nosotros nos trasladamos ahora al lugar donde cayó el nene. Esto ocurrió el sábado a las 4 y media de la tarde. Él había venido con su papá acá. El papá estaba en el mostrador. Él caminó en dirección hacia el baño, pisó en falso esa tapa que ustedes ven que está en el piso y que conduce, es un acceso al sótano de este lugar, y cayó, golpeó primero la pera, según describe su padre, y después cayó también, según las propias palabras del padre, cayó en seco, dos metros hacia abajo. Claro, la desesperación de este hombre en ese momento. Corrió escaleras abajo, fue a buscar a su hijo y lo sacó. Y bueno, es lo que dice que hay negligencia por parte de las personas de este negocio de García del Río y Roque Pérez, porque no tuvo eco en su pedido, salió con el nene ensangrentado. Bueno, tenemos personas, vecinos que son testigos de esta situación y por eso nos estamos acercando ahora. Buen día, ¿qué tal? Para preguntar y averiguar un poquito más. Cuéntame, vos estabas en el momento en el que cayó el nenito de 5 años, ¿viste al papá? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo estaba trabajando. Yo trabajo acá en el kiosco. El papá del nene salió gritando, el nene ensangrentado desde la boca para abajo y se lo llevó al auto para llevarlo al hospital, al pirobano. ¿Qué decía el papá? Porque después de esto, él volvió con otras personas también, porque el negocio, decían, seguía funcionando, ¿no? Ellos venían a reclamar que se tomara alguna determinación, que le dieran una respuesta. Sí, en realidad, concretamente no sé qué vino a reclamar, pero sé que pidió que se hagan cargo de la situación, de que es algo que se podría haber evitado y sí, vino, vino. Y cuando se fue gritando, le dijo que no le pase nada a mi hijo porque se pudre todo en un sentido, no sé si literal. Claro, muy enojado, muy angustiado también. Esta tapa que nosotros vemos en el piso, en el local, incluso al lado de las mesas, ¿no? Suponemos que no deben apoyar mesas ahí, pero sí es un lugar de acceso, bueno, y de hecho estaba semiabierto, por lo menos en el momento en que cayó el nene. ¿Es algo que ustedes ya habían visto? ¿Estaba desde hace tiempo? Sí, hace años está. Esto hace más de 20 años era una imprenta y también estaba ese agujero. O sea, ese agujero está desde que se construyó más o menos el... Aún cuando cambió, digamos, la razón social o cuando el rubro fue otro, se mantuvo la misma estructura del lugar. Porque imagino que deliciosamente deben haber hecho reformas para transformar esto en una cafetería-pastelería. Sin embargo, ¿eso no se modificó? No, se hicieron reformas, sí, porque tienen que poner cocinas y todo lo que lleva un gastronómico, un negocio gastronómico. Pero ese hueco está hace años. La sensación de ver al papá salir con el nene, ¿no? Porque, digamos, uno también espera que alguien lo acompañe en un momento como esos, ¿no? ¿Qué viste vos? No, él estaba solo, si bien mucha gente se quedó paralizada porque estaba justo la feria un domingo a la tarde, que estaba lleno el parque, salió solo. O sea, nadie acompañado. Pero bueno, el papá del nene es amigo mío, ¿qué te puedo decir? O sea, ganas de cerrar el local y ir a acompañarlo, porque le puede pasar a cualquiera. Le podría pasar a mis hijos también. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, claro, sí. La indignación... Sí, sí, Erika. A ver si nos podés aclarar un poquito entonces cómo fue la secuencia. Ahí nos acaba de aclarar esta chica testigo. Entonces fue el domingo a la tarde, este papá con su nene había salido a pasear, va a hacer una compra, y mientras él estaba en la caja, el nene como que se va hacia el baño. Y el agujero del sótano, eso es lo que no me termina de quedar claro, pero ¿estaba puesta la tapa y corrida o no señalizada? ¿Estaba abierto directamente? Mirá, en una foto que el padre toma posteriormente, se ve y que difunde también, se ve que la tapa está puesta. Ahora mismo está puesta, pero el relato del padre da cuenta de que la tapa estaba abierta y que el nene pisa en falso, o sea, tal vez haya estado entreabierta, pero bueno, es algo, digamos, es una situación de arriesgo, como decía la vecina Arcién, que es perfectamente evitable, además habría que ver, ahora lo va a certificar la Agencia Gubernamental de Control que va a venir a hacer una inspección a este local, en qué condiciones estaba, por qué habían cubierto un piso, por qué habían mantenido esa tapa en el piso, en el medio de un salón donde hay sillas, donde hay gente tomando un café, donde pasan chicos como este nene, ¿no? Es llamativo, Pepi. Por supuesto. Uno ve la ubicación, uno ve la ubicación, María Julia, está bien, estamos hablando con el diario del lunes, pero una tapa que cubre una fosa, en medio de donde van los comensales, y me imagino un lugar que por sus características hay muchos chicos, y además un domingo a la tarde, y además un día fantástico, como fue el domingo a la tarde para salir a pasear. Digo, todo suena imprudente, ¿no? Realmente todo suena imprudente. Y mira, bueno, por lo pronto el fiscal Matías de Santis, que está interviniendo en este caso, caratuló la causa como lesiones graves culposas. ¿No? Culposas, pero bueno, se entiende que no hubo intención de que sucediera esto, pero la verdad es que uno se pregunta, ¿no? Si vos mantenés una tapa de estas características en un local donde circula gente, también hay una gran responsabilidad. El nene, un nene de 5 años, como él, pudo haber sido cualquier otro, ¿no? Que estaba yendo mientras el papá compraba, se distrajo un momento, y bueno, lo que sucedió, la caída dos metros hacia abajo, que generó que el papá primero lo llevara al pirovano, y luego al Pedro Elizalde, donde estuvo, por lo menos hasta anoche, estaba en terapia intensiva, entubado. Así que, bueno, el golpe muy fuerte en la cara, una fractura de cráneo también tiene el nene, con lo cual, bueno, habrá que ver cómo sigue, aparentemente está evolucionando bien, pero tiene que estar en observación, y bueno, las horas que vienen van a ser muy importantes también. Bueno, ojalá es lo que esperamos todos, ¿no? Pepi, imagínate, por favor, una criatura con un accidente así. Recién la chica decía esta cuestión. ¿En lo inmediato? Sí. Sí, sí, te escucho. No, que en lo inmediato, el papá y amigos, vecinos a este negocio, dijeron que, bueno, se iban a concentrar también para pedir respuestas, para ver qué argumentos les dan, porque, bueno, creen que no están conformes con la respuesta que obtuvieron hasta este momento, y, bueno, por eso tienen previsto manifestarse en la puerta de este negocio. Bueno, y sería interesante, porque si hay inspectores que nos están midiendo cada paso de distancia social que tenemos en los lugares públicos, que también vean estos focos potenciales de riesgo, ¿no? Porque, la verdad, no me cierra bajo ningún punto que todavía esté vigente, porque hay que ver también la actividad que se desarrolla ahí. Como decía la chica, antes era una imprenta, y hay que ver, por ahí tenía una utilidad, esa fosa allí, en una imprenta, se juegan otras cosas. Pero en un lugar donde hacen básicamente producto comestible para un público joven, donde van chicos, que pueden ir con sus abuelos, además, porque esto le puede haber pasado a un abuelo que da el mal paso, y estamos hablando de otra cosa. Es realmente llamativo, ¿no? El nivel de imprudencia que, a todas luces, tiene esta configuración del local en un principio. Seguimos en vivo, Pepi, sobre todo tratando de buscar la... de seguir de cerca la evolución de este chico, Eli. Sí, y ¿sabés qué? Una cuestión más, por esto que te decía recién la joven, Pepi, cuando el papá logra que el pequeño esté hospitalizado, él regresa porque eso es algo que también llama la atención. El local siguió trabajando el domingo, lo que puede obstruir de alguna manera la recolección de pruebas de la situación real que había cuando sucedió el accidente. Sí, sí, es...